bienvenidos al mundial cuéntamelo todo este es el mensaje para mechito en este momento de parte del apóstol santiago zúriga muchos dicen eso pero se van a dar cuenta el día que van a masticar el juego cuando muera eso sí sepan que le van a dar cuenta los desgraciados mechito se quemó la cara de gente que opina de eso, veniendo tarde en quemarse todo el cuerpo por completo yo creo que primero le vamos a quemar la jeta, la lengua le vamos a quemar primero a mechito creo que la lengua va a agarrar el juego primero, muy degenerado, muy dejetado, muy sucio la jeta la lengua le va a agarrar el juego primero, para que se encienda todo el cuerpo uy que bien, entonces a mechito si no se arrepiente, la lengua primero le va a agarrar el juego es que el dice que el papá limpia, no pero claro, está declarando porque ya se sabe que el hijo es diablo y lo que el profetiza pues allá se va a dar cuenta, pero el dice que en primera planea va usted que se va a hartar la madre ese perro, no soy tonto para irme a quemar las nalgas por eso Dios mismo es llamado, para vivir en la luz y anunciar esta palabra tal como está escrita y vivir una vida en santidad saludos dice apóstol desde Choloma amén, amén cuéntame, tenemos conectado acabo de iniciar otra transmisión apóstol amén, está bueno dice Wilson Pineda, saludos apóstol amén Giovanni Choloma el apóstol dice desde Houston, Texas lo estamos viendo con la familia en pantalla grande eso me motiva, eso me llena el alma cuando se expresan de esa manera lo estamos viendo en pantalla gigante claro que sí pues, eso es bueno, mi respeto para ustedes que lo están viendo en pantalla gigante de igual manera lo miran Viridiana Estrada Viridiana Estrada, esta osita cariñosita, esta Paulina Rubio, esta Graviela Pérez, esta Kenia Navarro y es una alegría total para mí que ustedes estén al frente de esta transmisión dice Angélica Marcelino Ríos Ortiz, saludos desde Veracruz México apóstol amén que la Virgen me lo cuide al diablo no es apuercada no hombre, primero dije Amén y después dije Amén no, 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 pero le digo a él ah eh, cuando me da los saludos pero ya cuando miente ese estiércolero de muñeca al diablo ah si, así es no acepta que una muñeca lo salude nada, este es estiércol de satanás peligroso, porque es una muñeca eléctrica esas son apuercadas muertas que yo las adobino si está allá en San Antonio, Texas a venir a Xume a pendiente de esta transmisión a José Vázquez en Indiana mi respeto José Vázquez mi respeto Dios te guarde esos son mis deseos en mis oraciones que Dios guarde tu entrada y tu salida también a tu esposa y a tus hijos amén Dios sandoval, saludos dice saludos apóstol siempre es un gusto mirarlo amén, así es así es aparece un tumba cerco al diablo con eso apóstol nadie se puede equivocar en la vida porque ya lo están juzgando no, es que estos animales creen que que ellos no les puede pasar un error ellos creen que están salvos no, papá estando en esta tierra el hombre de una o de otra manera puede tener tropiezo así como lo oye dice Carla de Manzanara apóstol le pido la acción por mi vida ajá, está bueno Carla eso está bueno y no me echo para atrás porque son ordenandas de Cristo que hay que orar los unos por los otros amén lo estoy viendo apóstol dice en pantalla gigante saludos amén así es eso está bueno apóstol y porque cuando alguien le dice apóstolito no, eso suena a burla eso suena a puercada no eso suena sin valores apóstolito pero que puede ser diapreso no, al diablo con eso al diablo me están como desvalorando haciéndome como que no valgo nada y con esa expresión saludos dice al varón que no orina sentado no, eso es cierto el varón que orina parado que con los testículos en el puesto y la fuerza larga tremenda palabra apóstol no, la muerte yo así es gracias